Y arranca el partido, eh, venga Barça, eh, no pinchamos, eh, partido trampa, vamos, eh, Barça, vamos, eh, no nos relajamos y a tope Uy, el centro, el centro de Barça, el área, el remate, fuera Lo ha intentado Pablo Torre, pero el remate se le fue fuera El córner a favor del Barça, eh, lo vamos a aprovechar Venga, eh, Pablo Torre, el centro del córner Liverpool, el remate y gol De Ronald Araujo Volvió el Kaiser, volvió el Kaiser con gol, vamos Así se empieza, madre mía, Araujo Vuelve a ser titular después de la lesión Pum, y gol A Uruguayo, 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 Uruguayo Pégala, Dembow, a las nubes Madre mía, Dembow Cuidado la contra, cuidado contra Intercity Cuidado Iñaki, sal, Iñaki, la madre que te parió Araujo, Araujo ¿Cómo ha salvado a Araujo? Cagado de Iñaki, que no ha salido bien, porque no ha salido bien, se le ha ido el jugador de Intercity Chuta y Araujo se ha tirado a taparlo Araujo, Araujo Madre mía, mete gol y nos salva de que nos empaten Araujo te quiero Jordi, Jordi, no, Memphis Memphis Ah, jugador, uy, el larguero Le dio a un jugador y se fue al larguero Uy, 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 uy El rebate, segundo palo, Kunde Pero, ¿qué haces? ¿Qué ha sido este rebate? Ha rematado para atrás Kunde Pablo Torre, madre mía, Pablo Torre Mira, mira, banda El Dembow Uy, el Dembow El Dembow Uy, el Dembow Venga, eh, buena, buena, Dembow Venga, pase el Dembow Vamos, Dembow Vamos, Dembow Dembow en cara Dembow Uy, que recorte Dembow la pega al defensa Descanso del partido 0-1 Gana el Barça Merecíamos algo más Estaría guay que hubiéramos metido el segundo Pero bueno Ganamos por la mínima Merecido Estamos dominando el partido Solo hemos tenido un susto Y nada Ojalá que la segunda mitad El Barça meta más goles Y se anime el partido Y arranca la segunda mitad Venga, eh, Barça Vamos, eh, vamos Barça, vamos, 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 vamos Eh, Dembow Pega Dembow La pega el Dembow Al mortero Al muñeco Dembow Pero que ha sido ese tiro Dembow Por Dios, que tiro Dentro, la despeja Dembow, por Dios Dembow Pega la Mira, la segunda pago Pega la Pega la Pega la Pega la Porque no la pegas de primeras Ferran Ferran, la madre que te cayó De primeras Por Dios Como desperdiciamos las ocasiones De primeras Ahora sí Memphis Les lleva a nubes Y el señor falla el juego Si no fuera Si no era fuera de juego Fallarme esa La madre que te parió ¿Vale? Corren a favor del Intercity Va, cuidado, eh Cuidado No No Gol del Intercity La madre que nos parió La madre que nos parió Joder, tío Joder, tío Joder Manda huevos, tío Hostia, por no meterla, tío Hostia, que rabia Dale el lío Dale el lío de Dembow Que muere el área Pega la Dembow Hay que recorrer Eh, pelanti Eh, pelanti Eh Se la ha puesto en medio Arbitro Se la ha puesto en medio Se la ha puesto en medio Arbitro Tío Cuidado el Dembow Ahí en el área Pégala 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 Las manos del portero Venga, va, va, va Bien, bien, bien Eh, Dembow, Dembow ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡El Dembow se ha cantao! ¡El Dembow se ha cantao! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Eso es lo que quería de ti, Dembow! ¡Eso es lo que quería de ti! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El Dembow se ha cantao! ¡El Dembow se ha cantao! ¡Oye, el centro no! ¡Acaba de empatar el Intercity! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Los acaban de empatar! ¡No, tío! ¡Que nos pasan los centros! ¡No puede ser! ¡Madre mía, tío! ¡Vale, Erick! ¡Vale, vamos! Cuidado la espalda ¡Qué buen pase, Jordi! ¡El centro! ¡Le maté! ¡Igol! ¡De Rafinha! ¡Vamos! ¡Así se reacciona! ¡Vamos! ¡Rafinha! ¡Han surgido cero los cambios! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡2-3! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, que he puesto el gol al Intercity! ¡Me he equivocado! Restar Era el Barça Ahora, ahora, está correcto ¡Vamos! ¡Cuídalo! ¡Pega el Anzú! ¡Uy, fuera! Pensaba que entraba ¡Uy, uy, uy, uy! Ya estaba ahí el cuarto, eh Bueno, va, 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 va Cuidado ahí ¡Cuidado en el área! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué paradón! ¡Iñaki Peña! ¡Uy, qué paradón! ¡Uy, qué paradón Iñaki! ¡Nos acaba de salvar! ¡Nos tira las nubes! ¡Nos acaba de salvar Iñaki Peña! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡El pase Rafinha! ¡Qué paradón del portero! Había fuera de... ¿Qué es corner? ¡Qué paradón del portero! ¡Qué malo ha puesto el portero de Intercity! Estaba el cuarto Está siendo los porteros Iñaki que viene a hacer un paradón Ahora el portero de Intercity ¡Madre mía! ¡Hostia, la contra! ¡Un 3 para 2! ¡Cuidado esa contra! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Iñaki! ¡No! ¡No! ¡Pero me está volado, hostia! ¿Cómo nos meten esa contra? ¡Ah! ¡Joder! ¡Tío! ¡Hay que estar concentrados! ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Cómo nos meten eso, tío! ¡Cómo nos hacen un 3 para 2! ¡Joder, tío! ¡Centro! ¡Ay! ¡En el área! ¡Rafiña a las manos del portero! ¡Oh! ¡Lo hemos tenido! ¡Todos en el área! ¡Ansu intenta la chilena! ¡Dembo! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Joder! Final de los 90 minutos. ¡Empate a 3! ¡Ah! ¡Nos iremos a la prórroga! ¡Y arranca la prórroga! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Venga, va, Barça! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Nooo! ¡Quién sabe que se la comía! ¡Nooo! ¡Eh! ¡Eh! ¡El pisadita! ¡Eh! ¡Dembo! ¡Pégala! ¡Ay! ¡Se pasea! ¡Ah! ¡Se pasea! ¡Era buena! ¡Era buena! ¿Vale, Rafiña? ¡No! ¡Rafiña! ¡Pero por qué me rematas! ¡Controlala! ¡Joder, tío! ¡Que pase! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡No! ¡No entró! ¡No! ¡Ya fuera de juego! ¡A larguero y fuera de juego! ¡Uff! ¡Estamos tan cerca! ¡Vale! ¡La pegas! ¡Uaaaa! ¡Ansu! ¡Mua! ¡Te quiero, Ansu! ¡Vamooos! ¡Gol de Ansu! ¡Fati! ¡El 3-4! ¡Vamooos! ¡Por fin, tío! ¡Ya tocaba! ¡Lo estábamos mereciendo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya tocaba! ¡Ya tocaba! ¡Vamooos! ¡Descanso de la prórroga! ¡3-4! ¡Y quedarán 15 minutos más de partido! ¡Y arranca la segunda mitad de la prórroga! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡El centro! ¡Ay! ¡Se ha pasado! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡¿Qué pasa?! ¡Está en el área Valde! ¡Valde sigue ahí el reportero! ¡No! ¡Qué buena, sirve! ¡Qué desaprovechada! ¡Y final del partido! ¡Hemos sufrido! ¡Ha sido un partidazo! ¡Esto es la Copa del Rey! ¡Pero hemos conseguido ganar y pasar a la siguiente ronda! ¡Eso es lo importante! ¡Que hemos logrado pasar! ¡Aunque lo hemos pasado muy mal! ¡No olvidéis darle like! ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!